Música Saludos a todos y todas Vamos a dar inicio con algunas dificultades técnicas iniciales A esta sesión remota del Consejo Directivo de la Facultad Correspondiente al 25 de noviembre de 2020 Muy brevemente porque ya estamos con un atraso Siempre es importante señalar la colaboración El compromiso laboral de los compañeros y compañeras no docentes De múltiples áreas que intervienen directamente A veces el área de informática pasa un poco desapercibida Porque como que está siempre sosteniendo esto En este caso fue fundamental y además nos permitió Bueno, subsanar, ver cuál es el inconveniente para el uso del BBB La primera plataforma prevista Y subsanar para pasar al MIT Creado desde la cuenta oficial De la Secretaría de Coordinación En mi nombre Así que le agradecemos específicamente A los compañeros y compañeras de informática Recordarles también que estamos realizando esta sesión remota En el marco del protocolo Que comenzamos a trabajar Lo comenzamos a trabajar casi por allá por mayo Cuando todavía no teníamos la posibilidad prevista Que se habilitara de sesiones presenciales protocolizadas Y bueno, con el paso del tiempo fuimos encontrando Más o menos alternativas adecuadas para Para por lo menos subsanar Los problemas que se presenten Y cumplir nuestras obligaciones como cuerpo colegiado Antes de dar lectura Al orden del día Que ya hemos Enviado oportunamente En el marco de los reglamentos Darle la palabra A la decana Flavia de Suto Si quiere decir Alguna Algo en relación a la apertura de esta sesión Y nada más Bueno, buenos días En primer término Bueno, agradecer Mucho el compromiso Que tanto consejeros, consejeras Este Compañeros, docentes, no docentes Este Quienes están en la gestión de la facultad Han tenido para En todo este proceso Pero bueno Llegar ahora en esta instancia Poder llevar adelante esta sesión Virtual Que como ustedes saben Porque bueno El cuerpo es soberano Respecto de sí mismo Tiene como fundamento Una situación epidemiológica Respecto De la cual Tenemos que mantenernos en atención Y con cautela Pero bueno La idea fundamental Y lo que creo que Para todos Todas es Aquí central Es Este Poder seguir sosteniendo El funcionamiento De De los órganos de co-gobierno Y de un modo tal Que aún con los límites De la realidad Que estamos viviendo Pueda garantizar De la mejor manera Y si no Buscar las vías Para hacerlo Por un lado Las instancias de debate De intercambio Para cada uno De los asuntos A tratar Y además Por supuesto Que esos asuntos Tengan el trámite Institucional Que corresponde Desde el punto De vista De su aprobación Modificación O lo que sea Que corresponde Así que yo sobre todo Expresar el agradecimiento Por el compromiso De todos quienes Estamos en la reunión Y también quienes Facilitan Y garantizan Que podamos hacer esto Hoy es el día 25 de noviembre Es el día Que se conmemora El fallecimiento Asesinato De las hermanas Mirabal Y es el día De la no violencia Contra las mujeres Y las identidades Femeninas Entonces Me parece Que Solo comentar Que es un día Importante Para Para la reflexión Y también Para el activismo Para la lucha Y sobre la base De un ideario Que creo que Como facultad Compartimos Y venimos sosteniendo De cómo crear Conciencias Y caminos Para luchar Contra Esta violencia Endémica Y que afecta Ni más ni menos Que a más de la mitad De la humanidad Por eso también Aprovecho para invitarlos Para invitarlas A ingresar A la página De la facultad Están recolectados Allí una Cantidad de producciones De diferentes colectivos De la facultad De diferentes escuelas Departamentos Museos CIFI Con una cantidad De producciones Yo las vi hoy Más temprano Muy hermosas Y muy claras Y bueno También Muy inspiradoras Eso sí No quería dejar de comentar Bueno Sin más Les agradezco nuevamente Y avanti Bueno Una cuestión más En Respaldo De la formalidad De la sección Y por tener que estar Seccionando Por Google Meet Y no por La herramienta BBB De la plataforma Moodle Yo voy a repasar Los consejeros Y consejeras Presentes Por cada uno De los cuatro claustros Si no menciono Alguno Por favor Me lo señala Usando el micrófono O directamente Con el chat De consejeros Docentes Está presente El consejero Diego El consejero Diego Letzen El consejero Eduardo Sota Bueno Preside por supuesto La decana Flavia de Suto El consejero Gustavo Santillán El consejero Javier Moyano La consejera María del Maricarmen Ladrón de Guevara La consejera Melisa Payaro El consejero Pablo Heredia La consejera Paola Seminara Creo que Esos son Todos los consejeros Y consejeras Docentes Presentes ¿Verdad? Creo que lo mencioné Al principio Pero sí Gracias Ceci De consejeros Por el Clause Estudiantil Y consejeras Por el Clause Estudiantil Está la consejera Abril Santillán La consejera Francisca Matoni La consejera Luna Labat Y el consejero Sebastián Grimoldi Por consejera La consejera No docente Cecilia Richelli Las consejeras Por el Claustro De egresados Egresadas Camila Mendoza Y A ver Creo que estaba Belén Estoy fijando Parona El listado Belén Caminos No Me parece Pensé que había visto Erróneamente Entonces Camila Mendoza Por consejeros Consejera De egresados Egresadas Así que Contamos con el Cuoro necesario Vamos a Dar inicio A la lectura De Perdón Pedir la La autorización Para Incorporar Un asunto Fuera de orden Que hemos Ya En la reunión De trabajo Previo Acordado Que vamos A Incluir Que se Trata De Un pedido De aval Institucional Presentado Por la Bancada De Estudiantes Al Frente Que Solicita El aval Institucional Para El Encuentro Federal De estudiantes De historia Y apuntan El programa Desarrollado En esta actividad Una actividad Que ya se desarrolló La semana pasada Si hay acuerdo De consejeros De consejeras Lo vamos a incorporar Recuerden que Lo que habíamos acordado Es que En el chat Vamos a Aclarar Que se va a manifestar La voluntad de ustedes Si no pueden hacer Por el micrófono Entonces Les pedimos Su Acuerdo Para Incorporar Este aval Institucional Como fuera Del orden En el orden De la sesión Del día De la fecha Si hay acuerdo Lo van manifestando Por el chat No La El aval Institucional De Claro El encuentro De estudiantes De historia Encuentro Federal De estudiantes De historia Bien Ya contamos Con el acuerdo De De la totalidad De consejeros De consejeras Bien Entonces se incorpora Ese asunto Que Con el número 16 En unos minutitos Le pasamos El número De expediente Comenzamos Entonces Con el tratamiento De los asuntos Asuntos Entrados Para la comisión De vigilancia Y reglamento El asunto Número Uno Es El expediente Repito Completo 21 63 17 Barra 20 Iniciado Por la dirección Del centro Investigaciones De la facultad En donde El director Dada la situación De distanciamiento Y de aislamiento Primero Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio Vigente En la actualidad Solicita la prórroga De las autoridades Del centro Investigaciones Es decir La dirección Y las coordinaciones De áreas Situación Que ya se ha presentado En otras En otros cargos Entonces A consideración El asunto Número Uno Prórroga Autoridades Del CIFI Y les pedimos Que vayan Consignar Consignando Perdón Como ya lo han hecho Consejeros Pablo Heredia Y Cecilia Richelli Si Se manifiestan Por la afirmativa Por la negativa Solicitan abstención En este asunto Respecto del asunto Dos Me gustaría Decir algo Sí ¿Ahora? Espero un segundo Diego Que terminemos De chequear Que estén Todas las Las manifestaciones De consejeros Y consejeras De andro Si No me quedo Respecto a que se está pidiendo la votación ahora Es sobre la aprobación de otorgar una prórroga A las autoridades del centro de investigaciones Claro Hasta tanto Se pueda A partir de la decisión del consejo superior Para las elecciones de De la autoridad de canal máxima Desde ahí En las otras instancias Se pueda realizar un programa electoral En situación de normalidad Digamos Eso es lo que estamos votando ahora Eduardo Bueno Para adelantar y dar la palabra luego al consejero Diego Letzen Ahora sí Sin errores Los asuntos número dos Y número tres Se trata de El proyecto de estudiantes al frente De promoción directa Para el ciclo 2021 Y de secretaria académica Un proyecto De secretaria académica Del área profesora de concursos Un proyecto para selección de excedentes Remotas En contexto de distanciamiento social Preventivo y obligatorio Ambos asuntos No van a ser votados En el día de la ficha Y se encuentran todavía En proceso de trabajo En la reunión de trabajo Ahora sí Le damos la palabra A Diego Letzen Muchas gracias Buen día Respecto al asunto número dos Dada la importancia Que tiene Y el correcto tratamiento Que se merece Quería consultar A los autores del proyecto Y las autoras del proyecto Si están de acuerdo Y el resto del cuerpo En solicitar Que sea girado A las escuelas Para su discusión Y consulta Si están de acuerdo Todos Si Parece que Estás con algo Habíamos conversado En ese sentido En la reunión de trabajo No sé si Abril o Francisca Quieren Sí Francisca se escucha Adelante Sí Estamos Estamos de acuerdo Con eso La idea Sería Girarlo también A la secretaria Académica Para que A través de De la secretaria Lo lleven A la próxima reunión De directores Para que los directores También lo Puedan ver en conjunto Y después lo bajen A sus respectivos Consejos de escuela Y departamentos Bien Entonces Los asuntos 2 y 3 Del orden del día Expedientes 26 78 50 Barra 20 Proyecto de promoción Directa Y Expediente 24 06 07 Barra 20 Secretaría académica De selección De sentimientos virtuales Quedan en comisión Para su tratamiento De las reuniones de trabajo A través del BBB De la plataforma Muro Ponemos a consideración Entonces Leamos Ahí pedí La palabra Prevemente Para el asunto 2 Sí Perdón No lo vi Flavia Sí adelante No, no hay problema No, aclarar esto En sintonía Con lo que dijo Francisca Me parece muy importante Decirlo Por eso Me meto A decirlo Efectivamente Como bien han comentado Como bien ha comentado Francisca En este caso Nombre de las personas Que han Hecho el proyecto Le des Que haya una consulta Con académica Que sea llevado Como bien se dice A los directores Directoras de escuela Y departamento Con la perspectiva Como se ha hecho Con otros proyectos Que conforme a la modalidad De cada escuela Y departamento Digo Cada una Tiene diferentes formas De diálogo De consultas ¿No? Esto Tenga un retorno Nosotros Como ustedes saben Hemos tenido Las semanas Nuestras compañeras En la Secretaría Académica Han estado En los últimos días Con algunas cuestiones De salud Que afortunadamente Ya están mejorando Ya Vanessa Se ha reintegrado Al trabajo Pero Por eso también Le pusimos En consideración De esa situación Y porque humanos somos Un alto Hasta que Estuvieran las personas En condiciones De retomar su actividad Esto lo quería comentar Que está desde el inicio Planteado En los diálogos Que como gestión Venimos sosteniendo Con las autoras Del proyecto Así que Bueno Eso es todo Bien Gracias Flavia Entonces Seguimos Con los asuntos Del orden del día El asunto número 4 26 63 76 Barra 20 El número de expediente El programa de derechos humanos El iniciador Pone en conocimiento Y expresa la preocupación Por la severa situación Que atraviesan Los pueblos originarios Del Chaco Salteño Se trata en este caso De un proyecto De declaración Que estuvo De paso lo recordamos Disponible para Consejeros y consejeras En el drive En donde Pusimos todos los asuntos A tratar Y estuvieron los archivos Digitales Lo ponemos entonces A consideración En el chat Como venimos haciendo Esperamos Que Se manifiesten Por el chat Si alguien quiere hacerlo Por micrófono Y cámara No hay inconveniente El chat Permite El control Pero También puede usarse El micrófono Les recuerdo Bueno Se da entonces Por aprobado El asunto Número 4 Como es habitual En esto Terminaremos De afinar La redacción En intercambio Con ustedes Por cualquier Detalle Que haya quedado En el proyecto Original Que requiera Revisión El asunto Número 5 Es también Una declaración El número De expediente 267819 Barra 20 Iniciado por Por la consejera Egresada Julita Almada Es un proyecto De declaración De rechazo Por el pedido De elevación A juicio Que es la causa De la toma De Parque Las Rosas A consideración Entonces El asunto Número 5 Esperamos Por el chat O por De manera verbal Con la cámara Del micrófono Que expresen Sus posiciones El asunto De la toma De la toma De la toma De la toma Bien, continuamos entonces en esta serie de asuntos, asuntos de entrada para la Comisión de Enseñanza, que son desde el número 6 hasta el número 10, en relación a que se trata en todos los casos de prórrogas para la presentación de tesis de diversas carreras de posgrado de nuestra facultad, situación que en el marco de la cuarentena y demás ha sido recurrente, como ustedes saben, les vamos a solicitar el tratamiento en conjunto. La variación se trata obviamente de la persona que solicita la prórroga y la carrera en la que está cursando, pero la situación es la misma, desde el asunto número 6 al asunto número 10, leo por supuesto la información que corresponde. El 6 es el expediente 191542-20, la solicitante es Ana Britos Castro y solicita prórroga para la presentación de su tesis de doctorado en filosofía. El 7 es el expediente 194223-20, Andrea Teruel, la iniciadora, y es también una prórroga en doctorado de filosofía. El 8 es el expediente 233063-20, la solicitante es Laura Becio y la prórroga en este caso corresponde a la presentación de la tesis para el doctorado en ciencias antropológicas. El asunto número 9 es el expediente 201904-20, posgrado, también obviamente es la que media, la licenciada Arabella Poncio solicita la prórroga, y es en el doctorado también de ciencias antropológicas. El último asunto de este bloque que vamos a tratar en conjunto, el 10, el expediente es 240643-20, la persona que pide la prórroga es Noelia Soriano-Burgués, y se trata del doctorado en letras. A consideración entonces, vamos a ponerlo en el chat, los asuntos... Ah, bien, lo puso Pablo, perfecto, gracias Pablo. Los asuntos 6 a 10, a consideración por consejero y consejeras. Gracias. 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 Bien, ahí termina Pablo Garay de Controler, entendemos que están ya todos los votos de consejero y consejera, así que continuamos. El asunto número 11, el expediente 19-88-02-20, inició desde la Escuela de Filosofía. El doctor Diego Letzen solicita autorización para percibir honorarios por el dictado de un curso de posgrado llamado Lógica y Racionamiento Jurídico en el marco de la maestría en Derecho de la Argumentación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. A consideración entonces, ahí Pablo va a poner en el chat, por supuesto hacemos constar la abstención del consejero Diego Letzen en este asunto, el número 11. Tazada a consideración. Bien, continuamos entonces con el tratamiento de los asos. Asuntos, el número 12-19-91-88-20, el número de expediente, la Escuela de Letras, la iniciadora, el doctor Pedro Luis Villagra-Diez, eleva informe de actividades quinquenal en el cargo de profesor titular plenario de la Cátedra Lengua y Cultura Clásica 2 y el consejo directivo eleva al consejo superior de la UNC para su aprobación. A consideración entonces, el asunto número 12. Bien, aprobado también entonces el asunto número 12. El asunto siguiente es el 13-20-91-14-20, el número de expediente, el tarea de posgrado, la iniciadora, y se solicita la designación de miembros del comité académico del doctorado en letras. A consideración entonces, el asunto número 13 del orden del día. Bien, aprobado entonces también este asunto. El asunto número 14 es el siguiente, expediente 24-15-61-20, también se estaría en posgrado la iniciadora, se solicita la designación de Ana Silinvini como codirectora de la especialización en adolescencia cogestionada por la Facultad de Psicología. A consideración entonces, asunto número 14 del orden del día. ¿Lo pones vos, Pablo? Gracias. 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 Bien, aprobado en forma unánime, como todos los temas anteriores también, el asunto número 14. El asunto número 15-26-71-80-20, Escuela de Historia de la Iniciadora, solicita la designación de ayudante a alumnos, ayudantes a alumnas en diversas cátedras de la carrera. En general, le consulto a la consejera Labat si va a solicitar abstención a este tema, como en general ha solido hacerlo en este tipo de tratamiento. Sí, ahí estaba escribiendo justo en el chat. Bueno, no, nosotros nos estaremos en este punto acorde a la posición que mantenemos desde nuestra banca sobre este tema desde siempre y en el sentido que nos preocupa que sea un trabajo no remunerado, que realmente es un trabajo muy grande que sostiene muchas áreas del trayecto pedágico de los estudiantes. Leandro, creo que no estuve en ningún jurado, ¿no? Si son las de ahora, para poder votar, digo, primitivo. Sí, esta es una tanda muy reciente y se hizo en todos los casos, Javier, como para ayudarte de manera virtual. No, 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 perfecto. Bien. Leandro, yo quiero consultarte si tenés en la lista del expediente, pero me parece que yo ahí había visto selección de ayudas. Puedo estar equivocándome, pero en ese caso debo estar. Ahí, Pablo. Fíjate, por favor, porque yo lo vi, pero ahora me hace dudar con esto de que voy a ir con el don de la banca sobre todo. Pablo, se va fijando en el drive. Gustavo, gracias también por hacernos notar. Si lo dan cuenta rápidamente, hacemos constar la abstención. Si no, lo que podemos hacer, por una razón operativa, dejamos constancia de tu pedido de abstención. Si encontramos que efectivamente en esa selección interveniste con un miembro del tribunal, ahí hacemos constar formalmente para las actas la abstención. Hacia África, Pablo. Leandro, yo en metodología que participé, pero no me acuerdo si ingresa ahora o ya ingresó esa selección. En metodología de la investigación de GEO. ¿Francí? No sé si están las ayudantías de... Argentina 2. Yo me presenté para una ayudantía de Argentina 2. Argentina 2, Pablo. Fíjate si está Francisca Matoni como ayudante, designada como ayudante. En el caso tuyo, Francisca, sí, tenemos que hacer constar la abstención. ¿Está bien? ¿Está bien? En el caso tuyo, por ser parte del tribunal de la selección de ayudantes de AC África. Me parecía. El problema es que en el chat puse afirmativa no bien, dijeron que no estaba. Entonces me retracto, debido a que consta en el expediente mi participación como tribunal. La selección de ayudantes de alumnos de Estreón de Poranesia. Tengo en esa votación. Sí, perdón, fue un error inducido por lo que yo le entendí a Pablo en ese momento. Bien, entonces dejamos constancia en el chat de las dos abstenciones de las que hicimos referencia y se da por aprobado el asunto número 15 en virtud de los votos afirmativos de los consejeros y consejeras que no forman parte del tratamiento del tema. Perdón, Leandro. Sí. Una cuestión sumamente técnica. Tenemos tres abstenciones en este asunto que es Luna y después Gustavo y Francisca y tenemos menos votos en el chat y menos presiones de voluntad. Entonces por ahí estaría bueno que el resto que falta votar, que pongan el voto en el chat, lo haga. Así queda la constancia total. Ahí está. Ahora, gracias. Bien, entonces está aprobado. Ahora sí. Bien, tenemos ahora el bloque de muy amplio de las resoluciones de canales al referéndum del Consejo Directivo. ¿Sí? Recuerden que la reunión de trabajo del día de ayer habíamos, bueno, señalado por una parte que la cantidad refiere al periodo más largo de esta segunda etapa, a partir del 30 de julio, en la cual no tuvimos sesiones. Sí, la última sesión fue protocolizada que correspondía a octubre, fue la que fuimos proponiendo y finalmente suspendimos debido al aumento de los contagios en la ciudad de Córdoba y esta es la que retomamos ahora. Entonces, en virtud de eso, habíamos acordado con los consejeros y consejeras que si hay algunas resoluciones de canales al referéndum que requieran todavía mayor estudio, que requieran lectura de parte de ustedes, les pedimos que sí que nos señalen, obviamente, con el número, cuáles son, y podemos diferirlas para su tratamiento en la próxima sesión, que en principio sería el 14 de diciembre. Es decir, que las resoluciones de canales al referéndum, hasta ser refrendadas, o si no logran ser refrendadas, están vigentes, no hay problema, desde el punto de vista formal. Y también, por supuesto, aclararles y pedirles que, aludiendo de nuevo al número del orden, nos señalen si en alguna de estas resoluciones de canales al referéndum a un consejero o consejera va a abstenerse, va a solicitar abstención o va a votar en contra de refrendarlo. Entonces, pasando el limpio, excepto la que ustedes soliciten que se difieran para la próxima sesión para poder analizarla en profundidad. Aprobaremos, refrendaremos a aquellas que se encuentren en condiciones de hacerlo y les pedimos hacer constar por el chat, ahí sí, para que facilite abstenciones o votos negativos en alguna de estas resoluciones de canales al referéndum, señalando el número para facilitar. Recuerdo que empieza en el asunto número 16 y llega hasta el asunto 89, todas las resoluciones de canales al referéndum puestas a consideración para ser refrendadas por ustedes. Sí, el consejero Pablo Heredia pide la palabra. Escuchamos, Pablo. Hola, ¿qué tal? Sí. La cuestión aquí es que, dadas estas circunstancias, podemos entender que se nos han juntado una cierta cantidad de temas y problemas para finalmente llegar a esta reunión, a esta sesión. Consideramos que son muchísimas, estamos hablando de 80, más o menos 70, 70 resoluciones al referéndum, con los cuales es muy difícil tomarlas en cuenta concienzudamente. Hay algunas, varias, que nosotros hubiéramos tenido la necesidad de recurrir a informes, a consultas, y entonces se nos vuelve complicado tomar una decisión responsable al respecto. Les hemos leído atentamente. Acabamos de ver, por ejemplo, un ejemplo de un tratamiento de una resolución que no es al referéndum recién, y que tenían que consultar muchos profesores de los que están presentes a ver si estaban o no en esas listas, ¿no? Por lo tanto, sabemos que hay toda una dificultad para acceder conscientemente a todo ese expediente. Nosotros pedimos que si esta sesión se va a repetir dentro de unos días, o no sé, una semana, probablemente haremos otra antes de entrar en las pasiones, tratemos de ir trabajando con esas resoluciones al referéndum, porque son demasiadas, y no podemos tomar una decisión a conciencia irresponsable y responsable, ¿no? Sobre esto. Por eso nosotros queremos dejar en claro esto, y no nos convence esta circunstancia de presentar tantas resoluciones al referéndum. Lo cual se nos vuelve muy complicado tomar ejercicio. Esa es nuestra postura. Sí, Flavia, no sé si... Ah, sí, te escuchamos. Miren, hay algo que me parece muy importante plantear. Efectivamente son muchas. Yo no sé si ustedes las han visto, porque el orden del día es mandado con anticipación, y uno tiene que ver el orden del día. Es así. Todas esas designaciones al referéndum son designaciones que remiten aprobación de programas, designación de personas en cargos que le corresponden para hacerse cargo de determinados espacios curriculares sin novedades desde el punto de vista de la modificación de sus condiciones, la habilitación de protocolos de examen, que son cuestiones que hay algunas que se discutieron en las reuniones de trabajo, las que son de fondo, pero después hay una multitud de temas, si ustedes las han recorrido, que son temas de funcionamiento de la facultad que habitualmente, en condiciones normales, nosotros hubiéramos tenido dos meses prácticamente que no sesionamos, en condiciones normales, digo, más allá de esta, hubiéramos tenido cuatro sesiones, en donde hubiéramos ido definiendo todas estas cuestiones, e incluso alguna cuestión siempre queda en el medio colgado. Entonces, la verdad, con todo respeto, yo no voy a aceptar la idea que son muchas. Son las que fueron necesarias para mantener a la facultad funcionando. Y las que en todo caso, muchas en un sentido, en donde lo mucho significara, si ustedes quieren, un uso arbitrario de la potestad de canal. En primer lugar, porque a partir de la situación de pandemia, se nos facultó para tomar estas definiciones en contextos en los cuales los consejos directivos, o bien, no se estuvieran reuniendo en una primera etapa, o tuvieran dificultades para reunirse en una segunda etapa como esta. Entonces, yo realmente, de ninguna manera podría haber dejado de firmar alguna de estas resoluciones al referéndum, sin perjuicio, para una escuela que tiene ocho escuelas y departamentos, tres espacios de investigación, cantidad de carreras de posgrado, etcétera, etcétera, sin perjuicio de una serie de espacios institucionales, diferentes realidades de los claustros y situaciones de personas en nuestra comunidad. Y he firmado cada una de estas resoluciones al referéndum con mucha responsabilidad y en uso de mis atribuciones en este contexto. Porque, reitero, tiene que ver con que yo no puedo tener dos meses en la facultad esperando a ver en qué momento nos podíamos reunir. De hecho, la idea fue tratar de buscar la manera de reunirnos. Entonces, yo esto sí porque me parece un tema delicado, con el que yo soy muy cuidadosa. Fíjense. Ahí estaba el tema de Climbini, la persona que se asignó como codirectora en la especialización que compartimos con Psicología. Y yo le dije al secretario de posgrado que esperara, porque hubiera sido más conveniente, dado que era inminente esta reunión, haber hecho esa designación la semana pasada, la decana de Psicología le hizo al referéndum, que esperara que teníamos reunión esta semana para que pudiera salir por aquí. Porque todo lo que puede salir por el Consejo yo no tengo ninguna intención de firmarlo al referéndum. Pero sí me parece un tema no menor, en cuanto a tener un sentido de la realidad de lo que significa que la facultad funcione. No hay ninguna resolución allí que resuelva ningún tema de fondo ni avance sobre ningún asunto, que desde mi punto de vista, con independencia de las atribuciones que han sido concedidas a mí realmente yo, con un criterio que ustedes saben, porque ya hace un tiempo que nos conocemos, con un criterio institucional y con un criterio político, yo jamás definiría sobre cuestiones de fondo, sino justamente sobre temas funcionales y sobre aquellas cuestiones que de hecho tienen, aunque sean cuestiones funcionales, tienen una serie de ribetes, se han llevado a las reuniones de trabajo, como han sido las que tienen que ver cuestiones de exámenes y eso. Imagínense si yo hubiera decidido, hubiera dicho, bueno, no, no firmaba la aprobación de los programas, no firmaba la suspensión de las correlatividades y... Creo estar, estoy, sí. Entiendo el punto de vista de Pablo, pero sí tengo que ser enfática en eso, porque tiene que ver con mis responsabilidades como decana y porque no han supuesto un uso, si ustedes quieren, arbitrario o frígono. Por eso, bueno, es obligación de los consejeros y consejeras poder estar al tanto de eso. Y sí dice él una cosa importante, nota al pie, que quizá cuando tengamos, como tenemos hoy, carpetas con cuestiones que suponen participación de tribunales y qué sé yo, podamos hacer una recorrida previa, a ver si hay consejeros incluidos, como un tema funcional del que uno va aprendiendo. Pero bueno, no quiero dejar de decirlo porque me parece un tema delicado, ¿sí? Sí, gracias, Flavia. Tiene la palabra el consejero Javier Moyano. Sí, gracias. No, no, quería agregar una cosa, nada más que suma a esto, que la decisión de no sesionar en el mes de octubre fue tomada por unanimidad por este consejo, hubo un acuerdo de la totalidad de los consejeros. Entiendo que en el acuerdo de no sesionar hay una presunción de que hay decisiones que hay que ir tomando por afuera del consejo, por este mecanismo. Creo que es un punto que me parece que hay que remarcar, digamos, no hubo, la ausencia de sesiones no fue porque no se nos convocó, sino porque nosotros acordamos no sesionar y eso obviamente tiene consecuencias en la forma de funcionamiento de la facultad que hay que resolver de alguna manera. Sí, bueno, yo solamente... Ah, sí, perdón, la consejera Luna Labat tiene la palabra. Bueno, yo quería hacer una consulta en realidad solicitada por un punto de las resoluciones, que es la resolución 673 barra 2020, el punto 43 de la orden del día, que quería, nada, solicitar una explicación porque no entendí, no pude entender a qué se refería o a qué llevaba, como que había algo de la redacción que no me quedó claro, porque hable de establecer y después de disponer, pero no me quedó claro a qué va. Ahí puedo pasar el link. Ahí lo buscamos, Luna, lo busca Pablo en el drive, es el asunto número 43, la resolución 673-2020, ¿verdad? Ahí se nos queda. Aquí la mandé en el chat. Bien. Que la tenía acá abierta. Perfecto. Acá la mando en el chat, Pablo, así que podemos abrirla. Sí, sí. Vos querés explicar, lo explico yo leyendo como prefiero. Sí, si te parece, Flavia, sí. Sí, sí. Bueno, les cuento este permiso. Ustedes saben que al menos de haberse prorrogado los mandatos de canos, de cana, etcétera, y de consejeros, consejeras conciliarios, también se estableció una prórroga justamente del consejo directivo de las direcciones de escuelas y departamentos. Entonces, si ustedes ven aquí, en el resolutivo, digamos, de la resolución, se establece para la prórroga, el hasta cuándo de esta prórroga, ven, de la prórroga me refiero de los directores de escuelas y departamentos, ¿sí? Comprende desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. O hasta tanto, el consejo directivo define un cronograma electoral para, vuelvo a las direcciones de escuelas y departamentos, resulta en electas nuevas autoridades. ¿Por qué es importante establecer esto? Porque en las diferentes escuelas y departamentos, los cargos de director y de vice son cargos rentados, en algunos casos, en otros no, porque las personas tienen cargos ya de dedicación exclusiva y entran en incompatibilidad. Pero en los casos en los que esas personas tienen cargos menores, por los cuales esos cargos son cargos con una renta, son cargos con determinada jerarquía y dedicación, a esas personas hay que designarlas a un término. Uno no puede plantear que se da una prórroga hasta que haya calendario electoral. Se da una prórroga hasta una fecha determinada, ¿se entiende? Porque eso viene exigido por el trámite que esas personas tienen que hacer en la oficina de personal para que efectivamente se le acrediten sus haberes. Y porque además, si esas personas tuvieran cargos licenciados para ejercer ese cargo, ¿se entiende? Entonces, también a las personas que están transitoriamente en los cargos licenciados, hay que redesignarlas y establecer un tiempo determinado hasta el cual esas personas estén en uso de esos cargos. Entonces, es necesario por eso, y este es el objetivo del establecer, ahí del verbo ese, establecer un lapso en el que corra esa prórroga, que en este caso es hasta el 31 de marzo de 2021, con relación al cual, bueno, ahí el Consejo Directivo, seguramente previo a eso, pero se tendrá que tomar una definición acerca en consonancia con lo que se defina a nivel Consejo Superior, si en relación a escuelas y departamentos cuyo calendario electoral es atribución del directivo, si se llama elecciones en una fecha X, entonces prorrogando los mandatos, nuevamente hasta una fecha X, sí o sí tiene que ser una fecha, para que entonces los cargos que esas personas tienen, ¿se entiende?, se prorroguen hasta esa fecha X y en esa fecha X caigan. Entonces, el sentido de establecer es darle a esa formulación, y a esa decisión del directivo de prórroga, una fecha desde el punto de vista administrativo, ¿se entiende? Ese sería el sentido de la... Y por eso ustedes ven más abajo los nombres de las diferentes autoridades de escuelas y departamentos que caen bajo esta disposición. Eso es. Bien, sí, solo lo único que iba a aclarar es una cuestión técnica, lo que planteamos inicialmente de la posibilidad de diferir el tratamiento de algunas resoluciones de canales de referéndum era producto de lo que conversamos ayer. Nosotros tenemos las resoluciones de canales de referéndum incluidas en la carpeta del drive correspondiente, incluido no solo el enlace, Pablo Garay como parte de sus tareas incluyó los PDF de cada resolución para facilitar la lectura, sabemos que es un volumen importante como explicó Flavia dada la situación, pero también somos muy conscientes porque somos docentes también que estamos en una etapa de cierre del cursado, bueno, los estudiantes preparando sus últimos exámenes y sus exámenes finales, los docentes trabajando con las últimas evaluaciones de carga de condiciones, por eso pensábamos que eventualmente algunas de estas de canales de referéndum requerían mayor tiempo de tratamiento, no habíamos entendido si fue transmitido de esa forma, pedimos disculpas, no habíamos entendido que la totalidad de las resoluciones de canales de referéndum se iban a pedir diferir. Ahí, bueno, digamos, la sesión prevista del 14 de diciembre que es la última va a incorporar seguramente una serie de temas, entre medio porque vamos a pasar más de las de las dos semanas que en la presencialidad median entre sesión y sesión, seguramente habrá algunas de canales de referéndum que se agregarán a esta, sin ir más lejos a algunos de los asuntos que diversas áreas pidieron que se incorporaran fuera de orden y los consejeros y consejeros con razón absolutamente atendibles prefirieron no incorporarlas, tengan que ser resueltas por de canales de referéndum, por lo tanto, este volumen importante lo más probable es que sea creciente para la próxima sesión. Pero bueno, por supuesto, es la posición de consejeros y consejeras la que se va a tomar, digamos, ¿no? Así que esperamos sus opiniones y sus manifestaciones. Acá Luna dice que fue aclarado su pregunta en esta resolución en particular. Y Gustavo Santillán tiene la palabra. Sí, yo quería hacer mención a las palabras de la decana y bueno, también a sus palabras Leandro como secretario de coordinación. En primer término, bueno, destacar que nosotros sí leímos como Pablo bien señaló las resoluciones de canales del referéndum allí lo que encontramos digamos, nos resulta difícil estipular si todas ellas, las 73 que componen el conjunto de resoluciones involucran cuestiones de funcionamiento urgente de la facultad tratando de discriminar y hasta donde yo puedo establecer una generalización sobre esas resoluciones yo encuentro algunas que efectivamente involucran cuestiones de funcionamiento de la facultad ya sea de funcionamiento normal sin cuya sanción la facultad no puede funcionar y que por otro lado no requieren mayor debate encontramos algunas que designan a colegas o que mejoran la dedicación de algunos otros y en función de esas resoluciones específicas nosotros hemos decidido acompañar o referendar el conjunto de las resoluciones de canales al referéndum porque entendemos que no es conveniente ni deseable poner obstáculos a la mejora de las condiciones laborales de nuestros colegas en este contexto y también encontramos otras que podrían haberse discutido con mayor profundidad en el seno del cuerpo esto con relación a lo que estableció la señora decana y hasta donde yo puedo efectuar una consideración general sobre estas 73 resoluciones al referéndum que son heterogéneas ya de manera que si yo digamos entiendo que las consideraciones acerca de si es un manejo frívolo o autoritario corren por cuenta de la señora decana yo simplemente entiendo que se trata de un volumen objetivamente excesivo de resoluciones de canales al referéndum para tratar aquí en el cuerpo nosotros hemos tenido de 89 asuntos en el orden del día 73 resoluciones de canales al referéndum entonces hasta ahí llega la estipulación de ese tenor de asuntos a tratar en el orden como excesivo en virtud de la cantidad luego esta sesión por supuesto es pública cualquier otra persona de nuestra comunidad pueda hacer su valoración al respecto simplemente eso bien gracias Gustavo sí le preguntaba a Diego si ha pedido la palabra porque le figura ahí el icónito de la mano en ese caso sí tiene la palabra el consejero Diego Letzen no sé si quieren contestarle a Gustavo primero lo mío era en mi caso particular lo que quería decir es que quería consultarle sobre todo a Leandro y Pablo me da la impresión entiendo que es una cantidad grande y también entiendo que es razonable que sea una cantidad grande porque es el modo de funcionamiento que tiene la facultad en este periodo como dijo Flavia lo que me da la impresión es que no es posible evitar el tratamiento de ellas en esta sesión es decir no pueden diferirse a otra sesión si no estoy equivocado eso es lo que quería consultarle me parece que es obligatorio considerarlas en la sesión inmediata lo que la única opción que yo le veo si hay problemas yo las he podido ver o ojear he visto en las clicas en las que aparece mencionado algunos actores pero de todas formas si hay dudas o observaciones la única forma que veo sería si yo no estoy confundido respecto a este punto es pasar a un cuarto intermedio hasta que ya sea hoy mismo o otro día se revisen todas estas resoluciones y continuar con esta sesión pero no existe la posibilidad entiendo yo legal de diferirlas a otra sesión gracias Diego bueno iba a poner el chat lo digo por acá tiene palabra Flavia y luego Pablo Garay va a hacer una aclaración técnica respecto a lo que pregunta Diego si Flavia adelante si a ver yo quisiera en esto que nos entendamos porque yo tengo que gestionar la facultad este y no me parece por eso utilicé deliberadamente dos términos el término arbitrario y frívolo los términos arbitrario y frívolo no me parece que en el modo en que venimos trabajando uno se haya manejado frívolamente o sea pensando livianamente en los asuntos sin darles la importancia que tienen y arbitrariamente es decir de modo inconsulto o imponiendo criterios o medidas pero la realidad es que reitero por eso sería interesante también de todas estas resoluciones respecto de los cuales hay dudas o cuestiones en fin puntuales que son objetos de algún tipo de cuestionamiento o lo que fuere o de observación como por ejemplo lo que planteó hace un momento la consejera estudiantil Lavat bueno este es el momento para ponerlo sobre la mesa en los hábitos de este consejo directivo del consejo superior de cualquier parte para que uno entonces como persona que firmó esa resolución pueda dar las explicaciones del caso y luego están procedimientos que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo y luego está también la autorización que las autoridades unipersonales tenemos para producir estas resoluciones sobre la base de la comprensión de la situación de emergencia y la necesidad de que las instituciones funcionen y luego está que eso sí me preocupa porque lo otro creo que es algo que lo podemos ir dirimiendo tranquilamente pero sí hay una cosa que a mí me preocupa mucho me preocupa cuando nosotros a nivel de nuestra institucionalidad cuando nosotros tuvimos la reunión última presencial en el pabellón Venezuela en esa reunión yo lo recuerdo claramente y está grabado nosotros expresamos que en vistas al tiempo que mediara hasta que pudiéramos establecer una nueva reunión donde en ese momento no estaba sobre la mesa si iba a poder ser una reunión presencial o virtual se expresó claramente que en ese tiempo iban a tener que producirse una serie de resoluciones de canales a referéndum en función de la necesidad de gestionar diferentes aspectos de la facultad más allá de las que suelen muchas veces ser de uso en contextos normales o habituales eso se dijo yo lo expresé claramente eso se dijo se planteó y nadie lo objetó han pasado dos meses en los que los temas se han tenido todo el tiempo reuniones de trabajo en donde las cuestiones más duras más de fondo litigiosas se han llevado allí y en lo que las resoluciones de canales a referéndum que no han tenido lugar su debate en esos espacios son las que hacen a cuestiones funcionales sobre de cualquier manera sobre las que también tenemos que dar cuenta cuidado no estoy diciendo que no por supuesto que sí para eso estamos aquí pero lo que para mí es un poco complejo y quisiera tener claridad porque reitero yo tengo que seguir gestionando la facultad más allá de las atribuciones que en este momento me asisten sobre la base de situación de emergencia es si se comprende y si seguimos manteniendo un posicionamiento acorde o si no me gustaría saber cuál es la posición que tiene este cuerpo en este momento respecto de cómo debe proceder el decanato en aquellos asuntos que refieren al consejo directivo y que son funcionales y que son de forma respecto del funcionamiento de la facultad en el tiempo que siga más allá que recuperemos por lo menos hasta fin de año una frecuencia de sesión quincenal y así retomemos el año que viene porque a mí realmente me resulta muy preocupante muy preocupante que no solo uno tiene que seguir adelante y tratar de trabajar y gestionar la facultad en este contexto sino que transparenta todos los procesos todos los mecanismos y se pone a disposición en todos los aspectos y después se hacen este tipo de observaciones que si fueran con relación a resoluciones puntuales nosotros estamos aquí para aclarar lo que sea pero planteos generales la utilización de que son muchas de que es excesivo de que no se sabe realmente a mí me parece una cuestión lo voy a decir como lo vivo a esta altura del año una falta de respeto a lo que es el trabajo de la gestión cuando uno está transparentando procesos consultando todo entonces yo en eso realmente porque tenemos que tenemos que seguir gestionando hasta que termine esta pandemia entonces a mí me gustaría tener en claro cuáles son los criterios porque estos criterios fueron establecidos ya previamente no son ocurrencias y esto lo digo más allá de la potestad que me asiste y discúlpame si parezco un poco airada pero realmente es un tema delicado ¿sí? gracias Pablo bueno Javier Moyano perdón luego Pablo Heredia y luego Sebastián Guirimoldi sí yo quería hacer también igual que Pablo estuve haciendo algunas cuentas yo pensaba 60 dividido 15 son 4 o sea nosotros habitualmente tenemos sesiones cada 15 días ahora es 60 días que no tenemos y 73 dividido 4 me da 18 no me parece 18 resoluciones a referendos en época de normalidad no me parece un número alto por lo menos me parece que está dentro no tengo bien fresco cuántos tenemos pero no me no me hace ruido 18 en una 18 resoluciones a referendos en una en una en una sesión ordinaria de quincenales de las que tenemos eso me parece que es un punto para tener en cuenta digamos 73 digamos no no fue el decretazo digamos 73 resoluciones a referendos en dos meses me parece que tiene que ver con el funcionamiento habitual que de la facultad y si esto se le sume que no tuvimos sesión obviamente que el que el número es mayor que el 73 dividido 4 porque hay cosas que se podrían haber tratado cada 15 días que no se pudieron tratar entonces ahí me parece para poner un poquito de racionalidad a la discusión digamos en esto y en segundo lugar yo no tengo ningún problema de pasar a comisión o al mecanismo que sea en aquellos asuntos que generan dudas ahora fundar una argumentación en algunos casos en la frase en la palabra algunos sin sin determinar cuáles no me parece que sea un argumento sólido para 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 retrasar todo el funcionamiento de una de una facultad o sea yo quisiera saber cuáles son esos algunos temas que hubieran ameritado un tratamiento más profundo y si estamos de acuerdo no hay ningún problema de volver a discutirlo pero no se pueden fundar argumentos en 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 indeterminaciones es nada más que eso gracias Javier Pablo Heredia tiene la palabra a ver quiero volver al principio nuestra nuestra observación nuestras observaciones rondaban la idea de que eran demasiadas y que y que sea sí probablemente se han se han juntado todas debido a que no hemos tenido sesiones en los últimos tiempos simplemente nosotros planteamos que yo creo que lo fui claro en eso que para la próxima reunión o la próxima sesión tuviéramos un poco más de cuidado en la en la en la circulación de esos expedientes que van a ir directamente como resoluciones a referencia no está en nuestro ánimo creo que en ningún momento lo hemos dicho ni lo hemos sugerido no aprobarlas sino todo lo contrario es decir bueno lo hemos aceptado simplemente que tratemos de moderar de a ver si encuentro la palabra justa de moderar o de 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 fraccionar de 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 ordenar un poco la cuestión para que nos andamos informando con bastante anticipación de esos expedientes y poder consultar y poder tomar una decisión más consciente ¿no? eso fue lo que dijimos y eso es lo que hemos planteado nosotros vamos a probar eso ahora en ningún momento dijimos que hay algo que tiene que salir entonces Flavia perdón que me dirija a vos porque vos dijiste eso no aceptamos que diga que tenemos falta de respeto porque en ningún momento tenemos falta de respeto y no ha estado en nuestro ánimo y en ninguna palabra hemos sugerido tal cosa si quieren seguir hablando si quieren seguir discutiendo si quieren decir cosas háganlo nosotros la cerramos aquí muchas gracias gracias Pablo tiene la palabra Sebastián Grimoldi buenas ¿cómo les va? no, bien la intervención nuestra tenía que ver en relación al punto 45 del orden del día que es el punto que plantea justamente la modificación del calendario académico donde se refiere a los turnos de exámenes de noviembre y diciembre que plantea la unificación de dichos turnos en consecuencia y otro criterio es la eliminación de uno de ellos ¿sí? este nosotros siempre desde que inicio esta sesión desde que iniciaron estas sesiones en el contexto de pandemia como cuerpo siempre nos hemos opuesto desde nuestra bancada a la suspensión definitiva de los turnos de exámenes puesto que consideramos que es ahora más que nosotros cuando hay que garantizar en suma la plena vigencia de los derechos de todos los expertos en nuestra facultad y en particular de los estudiantes entonces avanza de esta manera sobre los turnos de exámenes sin más de los consensos digo esto en relación a lo anterior también porque convengamos que la cuestión de si se sorprendían uno de los turnos de exámenes una mesa de los turnos de exámenes de noviembre y diciembre fue en una sola reunión de trabajo y en la que encima no se llegó ningún tipo de consenso ¿sí? entonces decía que a pesar el hecho de que se avance sobre los turnos de exámenes nos genera un gran peste y se los estudiantes en el sentido de que ya fueron cuatro turnos de exámenes en los que se los superaron en el año y además de que nos genera un atraso en nuestras carreras hay un contexto que nos confiere justamente a tratar de insertar lo más rápidamente posible en un mundo laboral las economías familiares están muy complicadas en este contexto y en particular de pandemia y entonces el hecho de atrasarnos no nos genera un atraso y se los estudian en suma este eso es en relación al punto 45 ¿no? el cual también plantea que este que en adelante mientras dure este contexto los exámenes van a ser mediados por el atorno es un punto en el cual queremos decir que estamos de acuerdo que estamos de acuerdo sin embargo en función de lo que pusimos anteriormente vamos a votar en contra de dicho asunto ¿sí? por lo que voy a solicitar una votación nominal para el asunto 45 solo eso gracias escuchamos a la decana Flavia de Suto sí muy brevemente porque a mí me parece que es un asunto de mucha importancia institucional por eso intervengo tanto la primera cosa es que por supuesto en relación a lo que decía el consejero Heredia yo tengo la mejor consideración sobre sobre la labor y el compromiso de los consejeros de todas las bancadas incluida la que pertenece el consejero y cuando me refiero y se presente esta preocupación en cuanto al respeto no a mí como persona individual meramente pero también sino el problema de una tarea que nosotros tenemos encomendados como gestión entonces lo que a mí me preocupa son dos términos que son el término de que son excesivas o que son muchas lo cual supone que uno habría cruzado una frontera y eso a mí realmente me preocupa mucho porque realmente tengo una mirada en relación al co-gobierno de enorme respeto si ustedes se fijan en otros cuerpos de otras facultades incluso en el consejo superior mismo a lo largo de este tiempo también hay una que reitero además considerando la situación de nuestra facultad que nosotros tenemos siete escuelas y ocho escuelas y departamentos más los espacios de investigación de posgrado quiero decir que hay una gran cantidad de gente y de decisiones a tomar entonces no estamos en una situación irregular estamos en una situación que es por eso yo decía no es ni mucho ni poco ha sido lo que es estrictamente necesario y en algunos casos incluso yo he diferido la resolución de Canadá de referéndum a la espera de la reunión de este cuerpo no ahora aspiro que las reuniones sean más frecuentes de manera tal que haya asuntos que se traten aquí como corresponden habitualmente y es de uso ahora una última aclaración si me parece una cosa importante a decir que en todo caso y en este contexto de virtualidad tenemos que ver un poco lo tenemos que analizar con la Secretaría de Gestión la cuestión esta de canales a referéndum que tengamos que sacar porque yo lo que voy a ver voy a ver como viabilizamos que ustedes así como en el espacio de la presencialidad siempre las de canales a referéndum tienen el espacio de comisión para ser firmadas ustedes lo recordarán que así es bueno vamos a buscar una manera de que todas y cada una sean 10 una o 4.500 de canales a referéndum sean estudiadas previamente mandemos todos los expedientes a todos los consejeros y consejeros si reitero sean una o 4.500 porque a mí esto es una cuestión que me parece de relevancia institucional por eso en otros casos vieron que yo mantengo en fin una intervención más alejada vamos a decir así pero no en este caso en donde está en juego mi firma yo soy una persona de la antigua tengo un sentido del honor bastante hacendrado así que por ese motivo vamos a buscar la manera de que todas las resoluciones de canales a referéndum sean analizadas por ustedes previo a la sesión bueno eso es todo lo que tengo para decir gracias Flavia sigue Cecilia Riccieli y luego Abril Santillano yo en primer lugar quiero dejar acentado que estuve viendo las de canales al referéndum y en ese caso mi voto va a ser afirmativo para refrendar desde el punto 16 al 89 y particularmente en relación a lo que expresó el compañero el estudiante de Sebastián Quirimoldi simplemente quiero recordar que como decía Leandro los miembros de este consejo en reuniones de trabajo con la comisión de exámenes estuvimos analizando mucho la situación y digamos creo que lo que intentamos fue generar un apoyo a una decisión de gente que ha trabajado digamos intentando resguardar lo más posible los derechos de todos los claustros no ha sido arbitraria no ha sido una decisión fácil no poder sostener un turno de examen pero bueno como fuertemente estuvo relacionado con el trabajo de compañeros no docentes creo que nuevamente merece el respeto el trabajo de los compañeros no docentes porque así como la gestión ha sostenido la facultad funcionando los consejeros también los docentes y los estudiantes han sostenido las clases y se está educando en la facultad de filosofía y se está aprendiendo en la facultad de filosofía hay muchos compañeros detrás de escena como la gente del área de enseñanza la gente de tecnología los compañeros del área informática que han estado sosteniendo cada una de esas instancias proveyéndonos equipos y demás y que han sostenido muchas tareas no solo los exámenes digo ha habido colaboración de grado en filosofía entonces me parece muy importante que digamos el consejero entienda que ha tenido que ver con resguardar los derechos de todos y simplemente perdón por el chivo pero aprovecho entonces para saludar a mis compañeros no docentes mañana en su día simplemente eso gracias gracias Cecilia nos sumamos por supuesto saludos compañeros y compañeras no docentes si Abril te escuchamos hola como están en relación primero a la cuestión sobre la modificación del calendario académico y la unificación del turno de diciembre de los turnos creo que ya hemos hecho explícita nuestra posición respecto como estudiantes al frente y lo hemos dicho en distintos espacios que son de hecho de discusión como lo han sido las comisiones y las reuniones de trabajo incluso con con actores que no forman parte de este de este cuerpo sino que bueno son del área de tecnología del área de despacho alumnos de tecnología educativa secretaria académica directores y directoras de la escuela me parece que bueno en ese sentido creemos que la discusión se dio con estos actores y se tomó en base la decisión a estas discusiones digo más allá de las diferencias que pueda haber habido nosotros como estudiantes al frente vamos a vamos a acompañar la aprobación de esta y de las demás resoluciones al referéndum porque creemos que de hecho ya sucedió la unificación de las mesas esto digamos es una cuestión formal digamos que hay que garantizar la institucionalidad de ello así que eso por un lado dejando en claro sí creo que ya quedó por más que creo que no hay ninguna grabación de eso nuestra posición en relación a eso y por otro lado en relación a la discusión sobre las ad referéndum en general nada sencillamente consideramos que es el procedimiento normal que hemos tenido siempre solo que bueno hubo una acumulación por una cuestión de tiempo porque no hubo sesiones no no sé si hay si tenemos mucho más qué decir al respecto o si la situación es más compleja que lo que va a ser otras veces digamos como que no vemos nada normal así que bueno obviamente en función de eso que acabo de decir vamos a acompañarlas eso no más bien gracias bueno entonces ustedes me indican si hay alguna otra modificación abstención o voto negativo haríamos constar la abstención de la consejera Mari Carmen de Adorno de Guevara en el asunto número 34 porque está implicada en términos personales el voto negativo del consejero Sebastián Guirimoldi en el asunto 45 Luna me parece que Luna Labat perdón me parece que en el asunto que hizo consultas entiendo que no votaría negativo ni solicitaría abstención pero le pido que ella me lo ratifique y con la aclaración última de Pablo Heredia si someteríamos entonces a votación con estas abstenciones votativas ya aclaradas la totalidad de las resoluciones de canales al referéndum que hemos puesto a consideración en el orden del día de hoy vuelvo a decir si hay alguna aclaración necesaria de hacer habilita el micrófono y lo realizan pero me parece que eso más o menos sintetiza la discusión el intercambio que hemos tenido hasta ahora bien ahí me confirma me confirma Luna Lavat que está aclarada la 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 pregunta que ella planteó entonces con estas abstenciones lo vamos a poner en el chat con la abstención y el voto negativo consignado si consignado verbalmente ponemos a consideración el resto de las resoluciones de canales al referéndum desde el punto 16 hasta el 89 entonces le vamos a pedir que se manifiesten como los casos anteriores a través del chat perdón que está medio lento el chat disculpa yo registré en mi repaso hay al menos cuatro resoluciones en las que aparecen aludidos miembros del consejo no sé si se lo tienen registrado o no gracias Diego bien se van a muy rápido así nos quedamos tranquilos nosotros hemos chequeado pero ahora me está llamando la atención lo que decís así que si muy rápido lo pudiera sintetizar así avanzamos bien Diego puede ser lo tenés a mano cuáles son al menos los números de los asuntos yo encontré las 6.49 de Julieta las 6.51 ladrón de Guevara en las 700 y en las 701 Gustavo Santillán aparece en ese honor al menos perdón ¿puedes repetir? sí como no 6.49 la 6.49 el asunto 32 Julieta Almada no está presente ahora no está sesionando o sea que no hay problema yo la había notado en su momento en la 6.51 la número 6.51 es la que Mari Carmen pidió ya la abstención pidió por el chat con la abstención 700 o sea es el asunto 58 vamos a consignar entonces revisar Javier Moyano y la otra es la que está Gustavo 701 perdón efectivamente en la 701 se aprueba un seminario que está coordinado por mí y en la 700 Diego yo no no estoy Javier Moyano ah es Moyano es Moyano la 701 bien entonces la 701 hacemos constar tu abstención Gustavo porque co-participas del seminario que se aprueba claro también la abstención mía ah bien lo tenés lo tenés en cuenta bien entonces ya está están las abstenciones voy a repasarlas completas abstención para no poner en el chat que es largo esto mi voto es afirmativo para refrendar las resoluciones a excepción de la 701 en la que me veo nombrado en un seminario ante lo cual me abstengo de refrendar esa resolución perfecto gracias Gustavo si así consta perdón Leán un aviso también acá estoy viendo la resolución 734 7 734 parece Pablo Heredia o yo estoy viendo mal si es un caso de que se extiende se extiende el concurso a raíz de la de la suspensión de la comisión de carrera docente si entonces claro tenemos que aceptar la abstención de Pablo en ese asunto continuamos se han refrendado las resoluciones y continuamos con el asunto el último asunto del orden del día es el incluido por el término autorizado por ustedes al inicio de la sesión es el asunto 90 el expediente 26 78 75 barra 20 es el consejero estudiantil de la escuela de historia marco schiavi el iniciador es una actividad de la bancada estudiante del frente y se solicita el aval institucional para el encuentro federal de estudiantes de historia y Pablo lo pone en el chat ponemos entonces en consideración el asunto número 90 Pablo el último asunto del orden del día también como como hizo Gustavo su ratito le recordamos que si a uno de ustedes prefiere hacer la manifestación de su posición de manera verbal con el uso del micrófono no hay ningún problema bueno muchísimas gracias antes de cerrar la verdad como lo hicimos en las sesiones presidenciales protocolizadas desde el área de coordinación general con los compañeros y compañeras del departamento del consejo agradecerle muy intensamente y sinceramente el trabajo del consejero y de consejeras el trabajo de la decana asumiendo sus responsabilidades porque estamos en momentos muy difíciles no tiene ningún sentido agregar redundar en eso y sí y realmente los consejeros y consejeras reciben nuestros correos electrónicos en distintos horarios en cualquier momento con mucha premura muchas ocasiones y siempre independientemente de las ascripciones a las bancadas que pertenecen los diversos consejeros y consejeras como reflejo de pluralidad de posiciones que corresponde y que nuestra facultad por tradición de su cultura política es muy intensa y de eso siempre ha habido acompañamiento siempre ha habido compromiso incluso en la discusión en el debate y el otro era también hacer llegar el saludo a todos los compañeros y compañeras no docentes agradecerles siempre todo el tiempo y en particular en este contexto yo cuando escuchaba al consejero estudiantil Pirimoldi reclamar lo que se ha perdido sí es un contexto adverso en el cual todos hemos sufrido mucho pero rescatar en este caso la tarea de los compañeros y las compañeras no docentes que han hecho todo lo posible para que esas pérdidas y esos duelos sean los menores posibles y mantener la actividad en todos los ámbitos posibles así que bueno saludarlos gracias gracias Diego bueno vamos por finalizada entonces la sesión ordinaria del consejo directivo de la facultad del día 25 de noviembre de 2020 muchas gracias a todos y todas y salimos en contacto habitual por los medios que tenemos hasta luego permítame dar un saludo a los no y a las no docentes un abrazo a las compañeras compañeras sí sí cómo no que son los compañeros y compañeras habituales de todos mis días así que de todos y cada uno lo digo eso permítanme pequeña fusión personal ya fuera de la no es cierto pero bueno un gran reconocimiento de la